Es tan difícil aceptar, pero nuestro amor hasta aquí llegó. Resignación para nuestros corazones, tú por tu camino y yo por el mío, busquemos nuestros destinos. Así canta para los corazones sufridos, para los corazones decepcionados, Robert Pajito. Juré aceptar, no hay nada que hacer, ella se acabó, ella se acabó. Lo que una vez creía amar, yo me ilusioné, todo te creí. De pronto cambió y todo acabó, no eres quien pensé, no eres quien creí. Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú, nunca más te buscaré, nunca más te llamaré. Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú, nunca más te buscaré, nunca más te llamaré. Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré. Hasta aquí, hasta hoy llegó este amor, nunca más te llamaré, nunca más te buscaré. Definitivamente, esto se acabó, nunca más te buscaré, nunca más te buscaré. Definitivamente, esto se acabó, hasta aquí llegó. Acepta, acepta, acepta la noche guía. Juré aceptar, no hay nada que hacer, ella se acabó, ella se acabó. Lo que una vez creía amar, yo me ilusioné, todo te creí. De pronto cambió y todo acabó, no eres quien pensé, no eres quien creí. Ay, 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 ay. Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú, nunca más te buscaré, nunca más te llamaré. Nunca más te buscaré, nunca más te buscaré. Nunca más te buscaré, nunca más te buscaré. Nunca más te buscaré, nunca más te buscaré. Para mis amigos, Marco Flores, Charles Flores. ¡Salud, salud! ¡Arriba la cervecita! Así es lo que durma. ¡Gabit Rosales! ¡Gabit Rosales! ¡Es chiquita bonita! ¡Síganle, síganle! ¡Una vueltecita más! ¡Tus amigos! ¡Gabit Rosales! ¡Roberto Borgin, Jansom Pacheco! ¡Rolando Mariona! Y este pechito, Richard Castillo, Rocotito. ¡Titulares! ¡Titulares del amor! ¡Para que más! ¡Sí, señor!